Nuestro Dios, poderoso nuestro Dios Oh, poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Lo cantamos en corrido, hermanos Y a su nombre Ese grito de júbilo Estamos de pie católicos Estamos de pie católicos Estamos de pie católicos ¡Ale, ale, 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 ale Bóscalo en esta noche ¡Usted truco! Estamos de pie católicos Estamos de pie católicos Quiero que vivimos así Y todos de unidos La vida Los gritos que mandan a ser ¡Verdad! Estamos de pie católicos Una bonita catana Dios, hermanos El cielo queremos vivir Y todos reunimos ¡Ay, hermana y hermanos! Es grito que va así ¡Todos! Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios ¡Vártame! Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios Poderos son nuestros labios ¡Otra vez! Estamos de pie católicos ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué bonito hermanos! ¡Es grito! Por el cielo queremos ir Y todos reunir Como mis hermanos Cristo se va a hacer Y todos reunir Ando Buscani, uno viva bien, a mí no buscani, el poder de Dios. Ando Buscani, uno viva bien, a mí no buscani, el poder de Dios. Y el poder, y el Padre, y el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el poder, y el Padre, y el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Otra vez Católico! Ando Buscani, uno viva bien, a mí no buscani, el poder del Hijo. Ando Buscani, uno viva bien, a mí no buscani, el poder del Hijo. Y el poder del Padre, y el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el poder del Padre, o el poder del Hijo, el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Otra vez Católico! 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 Avivamente, oh, ay, mi Dios Avivamente, oh, ay, mi Dios Por que Jesús está aquí Avivamente, oh, ay, mi Dios Avivamente, oh, ay, si Yubiasca irá, yubiasca irá, yubiasca irá en favor de él Otra vez Yubiasca irá, yubiasca irá en favor de él Yubiasca irá, yubiasca irá, yubiasca irá en favor de él ¡Ese grito de júbilo! ¡Ese grito de victoria! ¡Qué bonito cantar a Dios, hermanos! ¡Gúbos, satélia esta noche! ¡Alaba a tu Dios! ¡Él está con nosotros! ¡Él está presente, hermanos y hermanas! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre, hermanos y hermanas! ¡Aleluya! 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 ¡ Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Lo cantamos en música ¿Quién vive hermanos? Si es un hombre ¿Quién vive hermanos? Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Si tú tienes a Cristo Jesús Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Si tú vienes a Cristo Jesús Él es en la que puede salvar al pecador Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Es en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Es en la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él es en la que puede salvar al pecador Él es en la que puede salvar al pecador Por eso es en la que puede salvar al pecador Por eso es en la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Jesús, la vida queridora Porque una vida se va a perder Es el que puede saludar el amor Y el amor Gracias Jesús, la vida queridora Con tus aplausos a Jesús Y los cuerpos nos bendecirán